El Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara albergará este domingo, día 26, de 9 a 2, el 22º Duarlón, Ciudad de Marbella. El Consejar de Actividades Deportivas de San Pedro, Javier Mérida, ha presentado el evento junto al asesor del ramo, Juan José Almagro, y el presidente del Club Triarlón Marbella, Toni Mendaña. Se ha subrayado que para el Ayuntamiento es un placer colaborar con una entidad que tiene una trayectoria brillante y que es una garantía de éxito, como demuestra el hecho de que ya se haya registrado más de medio millar de inscripciones de todas las categorías para una prueba que está absolutamente consolidada. Buenos días, muchísimas gracias a todos los medios por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Tengo el placer de compartir la mesa con Juan José Almagro, el asesor de deporte de la tenencia de la alcaldía de San Pedro, y con Antonio Mendaña, el presidente y alma mater, alma del Club Triarlón Marbella. Y estamos para presentar el 22º Duarlón, Ciudad de Marbella, que tendrá lugar este domingo, día 26 de febrero, aquí en la zona sur de San Pedro de Alcántara. Y para la tenencia de la alcaldía y para el Ayuntamiento de Marbella, como no puede ser de otra manera, es un placer colaborar con el Club Triarlón Marbella, una entidad que lleva una trayectoria increíble y es una garantía de seguridad y de éxito. Bueno, darle enhorabuena por el éxito que va a ser esta prueba en cuanto a inscripciones y le voy a pasar la palabra a Toni, al presidente, para que hable un poco de cómo se va a desarrollar la prueba. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Muchas gracias, Javi, por toda la ayuda que el Ayuntamiento de Marbella y la tenencia de la alcaldía de San Pedro en especial nos brinda al Club para poder llevar a cabo la organización de esta prueba. Como bien ha dicho, 22 años organizando la prueba y todas aquí en esta zona sur de San Pedro. Y, bueno, muy contentos por la participación. Hemos cerrado la prueba de mayores en torno a, bueno, el Dual Long Spring en el que participan los mayores de 18 años con prácticamente 200 inscritos y la prueba perteneciente al circuito andaluz de menores la hemos cerrado con aproximadamente 350 participantes, con lo cual, bueno, es una garantía de que este fin de semana vamos a tener por aquí, pues eso, prácticamente 700, 800 participantes más todos sus acompañantes y demás. Esperamos tener, como el año pasado, pues eso, unas 1.500, 2.000 personas este fin de semana dando vueltas por aquí por la zona sur de San Pedro. Como bien decía Javi, este Dual Long Ciudad de Marbella es la vigésima segunda edición y es una prueba de categoría Spring que pertenece al circuito provincial de Dual Long y la prueba consiste fundamentalmente en un primer segmento de carrera de 5.000 metros en el que tendrán que dar dos vueltas a un circuito de dos kilómetros y medio que discurre prácticamente en su totalidad por el paseo marítimo y por la avenida Carlos Cano. Una vez que los participantes terminen ese segmento, tienen un segmento de bicicleta de 20 kilómetros en el que tienen que darle cinco vueltas a un circuito de cuatro kilómetros que discurre fundamentalmente, pues eso, avenida Carlos Cano y la variante sur de San Pedro y una vez que terminen ese segmento de bicicleta, pues comenzará su último segmento de carrera que será una vuelta al mismo circuito que dieron en la primera carrera. La salida la tenemos prevista a las 9 de la mañana para todos los participantes en categoría masculina y a las 9 y 5 para todas las participantes en categoría femenina. Se separan las salidas masculinas y femeninas fundamentalmente porque no se permite que los participantes de diferentes sexos puedan ir, digamos, a rueda, como decimos nosotros, en el que puedan tener cualquier tipo de ayuda de un deportista de otro sexo a la hora de hacer más fácil el desarrollo de la prueba. Tenemos previsto finalizar en torno a las 11 de la mañana y la entrega de trofeos dará comienzo a las 11 y media aproximadamente. Y también a las 11 y media daremos comienzo a todas las pruebas de menores que forman parte de este noveno circuito andaluz de Duatlón. Ya llevamos, yo creo que todas las ediciones de este circuito hemos sido circuito andaluz aquí en San Pedro de Alcántara. Y las pruebas de menores darán comienzo a las 11 y media con la carrera de juveniles. Y aquí ya lo que vamos haciendo es solapar una carrera con la otra. Una vez que finalice una carrera damos salida a la siguiente categoría. Las categorías en las que participan todos los menores son juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines, que son los más pequeñitos que pueden participar, que tienen que ser todos aquellos chicos que cumplan los cinco años durante el año en curso. Y a partir de ahí iremos haciendo las diferentes carreras en las que saldrán conjuntamente masculinos y femeninos, salvo en la categoría prebenjamín y benjamín, en las que los separamos un poco por seguridad, porque los niños obviamente son algo más inexpertos, sobre todo con el tema de la bicicleta y demás, y para que no haya aglomeraciones y les sea mucho más fácil poder desarrollar la actividad. Una vez que terminen todas las categorías en menores, en torno a las 2 de la tarde, haremos la entrega de trofeos de todas las categorías del circuito andaluz de Duarlón. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Bueno, se le va a dar a todos los participantes, obviamente todos los participantes, tanto de la carrera de adultos como de la carrera de menores, tenemos un habituamiento post-meta preparado para los participantes, con fruta, agua, bebida isotónica, ya hemos cogido un poco tradición poner unas palmeras gigantes de chocolate y demás historias que a los chavales, a los no tan chavales, les gusta, y casi un poco ya es obligatorio poner esas palmeras en post-meta. Tendremos trofeos para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías, tanto masculinas como femeninas, también para los tres primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos, para los equipos y para todos los paratriatletas que participen en la prueba. También les regalaremos, una vez lleguen a meta a todos, una camiseta conmemorativa por su participación en la prueba. Yo antes de acabar, me gustaría dar las gracias a bomberos, policía local, a todos los voluntarios, protección civil, a todos los que van a colaborar, a ayudar este fin de semana a todos los voluntarios del Triatlón Marbella, que van a hacer posible este evento y agradecer a los vecinos y a todos los vecinos de la zona de alrededor su comprensión por las posibles molestias que les vayamos a causar este domingo. Así que muchas gracias a todos y nos veremos el domingo por aquí.